Hola amigos de Prensita, mi nombre es Leslie Chafoya. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora vamos a hacer un postre para Mami. Es súper fácil y además muy rico. Vamos a hacer un merengón de fresa. ¿Qué necesitamos? Crema batida. ¿Recuerdan la receta de fresas con crema que les enseñé la vez pasada? Pues también necesitaremos esto. Yo reservé un poco. Tajadas de fresa. Y lo más importante, merenguitos. ¡Vamos a comenzar! El primer paso es aplastar muy bien los merengues dentro de su bolsa. Si tú no los tienes en bolsa, puedes hacerlo con un tenedor en un plato. Nuestros merengues deben quedar así. Lo que voy a hacer es tomar un poco de crema batida y la voy a colocar en el vaso. Ahora voy a dejar caer la primera bolsa de merengues. Y ahora voy a agregar más crema. Ahora voy a poner un poco de fresa con crema. Voy a colocar unas fresitas. Y yo quiero que se vean a través del vidrio. ¡Gracias! 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 Ahora repetiremos el procedimiento agregando más merengues. Voy a poner más crema y más fresas con crema. Y ahora vamos a decorar con más fresitas. Termino con un poco de merengues. Ahora un poquito de crema y luego pondremos una fresita. Y ya tenemos nuestro postre para el Día de la Madre. Yo digo que a mamá le va a encantar. ¿Ustedes qué opinan? Y bien amiguitos, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Ah! Y feliz día a todas las mamás.